hola qué tal gente de youtube facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy revancha mis tercera revancha a la tragamonedas western media menos de plano no le ha armado los ahora si está cabrón amigos traté de llevarme a como diera lugar el premio de las máscaras pero ahorita amigos la verdad que ya me voy a aventar a lo que toque mientras ya gane más mientras se hagan y bienvenido sea menos creo que ya no puedo perder más aquí porque ya ya es una cantidad grande ya tendrían 1800 los que estamos perdiendo aquí y no no creo que me lleves a esa más que imagínense 1800 arriesgar y para 540 que te va a dar no es un negocio esto no es no es negocio acabamos ahorita de perder este bien nomás medio 2 eso me echa casi los 3 7 2 oportunidades nada más muy bajito me regalé mira vamos a jugar no más por la máscara nada más por la máscara nada más por la máscara así va a estar más difícil que caiga pero ya no vamos por ese premio 3 veces que caiga el 8 4 veces no 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 ¡Suscríbete! 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 y en la siguiente vuelta si nos suelta la máscara blanca y 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 son casi 900 y lo que nos de los 4 con ésta nos vamos a meta y 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 vamos ya no quiero saber nada de esto así que nos vemos hasta la próxima adiós adiós